Hay algún gráfico de la frontera Amigos, muy buenas tardes Damos un aplauso para el señor Ciro Que nos ocurriamos Felicidades Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Me dimos todos con gusto Y placer a felicidades El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila de Bortiza Cantaron el Señor Y a pie de la madre que hicieron Y a la luz de la luz de la luz de la luz Levantaron el día de mañana Y a qué me amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte bien Para hacerte una corón Desde el rostro hasta los pies Con claveles y castigas Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Me animo a cantar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Muchas gracias, bueno, felicidades, de verdad un placer acompañarlos Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas, ¿no, compadre? Ahorita les vamos a pasar tarjetita para... Sí, manita y después la red Ah, bueno Tú, como quien te aprecias, no lo sabes Como de mi acosia, vale usarte en verdad Si mis ojos me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor que me hiciera mal Luego que te dibujé Yo te pude querer Cuando me invita a mirar el mar Que eres la tierra de Dios Como mi tierra y mujer Para quien cree mi vida Por eso quise cantar Y gritar que me quiero Nunca me consentía Por eso le pude 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 Y te dando Y me gustó Para que ve Y te beb aussi Tres, cuatro. Dice allá, en otras bocas, el alivio. Al colgario que tu engaño le causaba, y al buscar el aliento de otra zona, el perfume que embriará la vida y tristeza. Vengo a creer que también ellas mentían, y fingían como tú lo hacías conmigo. Dígame que comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Dice allá. 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 sí y 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 para que sepas que te adoro para que sepas que te adoro aquí te traigo estas características no 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 Aspiras el perfume de su cariño divino Y sueña con nuestro inicio al abastrino Aquí te traigo esas cardenias Para que sepas que te amo Para que sepas que te admiro Aquí te traigo esas cardenias Gracias, muchas gracias, gardenias Aquí te traigo esa cardenia Aquí te traigo esa cardenia Para que sepas que te admiro Para que sepas que te admiro Para que sepas que te admiro Aquí te traigo esa cardenia Aquí te traigo esa cardenia Ya me dijo que soy de la gloria En tu infinidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad Oh, no lo digas No me hagas que llore De felicidad Con toda mi vida Se me ha despegada Cuantos ojos las malalidad La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la alquilidad Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amargo que no diga nunca que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas En la intimidad olvidada decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amargo que no diga nunca que vivió jamás Tus besos he llegado a arreglar aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida no habrá Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está en el dulce alivio Que puedo yo jugar pero ganar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios te enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos he llegado a arreglar aquí en mi boca Llenando de la intimidad Llenando de ilusión y de pasión mi vida no habrá Las horas más felices de mi amor Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está en el dulce alivio Te puedo yo jugar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios te enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Que no me cansaré de bendecir tanta dulzura Que no me cansaré de bendecirtaMP Barcelona La到底 en el cuiler friendships de mi amor Yo siempre te cuido Si tienes al mirar Los ojos de verdura Y los ojos del amor Porque cuando mis ojos Se encuentran con los rúquidos Ay, qué bonito siento Sangre le hierve Me falta el aliento Me brota el amor Dime que si me quieres Y que no haya nadie en el mundo Que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos Como nunca se besó Dime que si me quieres Dime que es por el mundo Luciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerca el día En que juntos contaremos Por la bendición de Dios Dime que si me quieres Y que alegres Y que alegres Y que alegres Por el mundo Luciremos nuestro amor Dime que si eres mía Y que se acerca el día En que juntos contaremos Con la bendición de Dios 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 Yo sé que siempre Yo sé que siempre dudas Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor solvido Yo sé que fue muy grande la ilusión Con la bendición de Dios Que en mi forjaste Para luego encontrar Desconfianza Y que alarde de mi querer Comprende Comprende que mi amor burlado fue Con tantas veces Que se ha quedado Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Que hoy tienes que adotar Y a conseguir La fe que con el cambio Yo pedí Que tienes que adotar Del nuevo amar Y la perdonar El nuevo amar Al fin Y la perdonar 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 Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con el cambio yo perdí Te tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Yo quiero que tú me adivines y me esplante Que mata el mirar Y su boca parece un clave Adivina tú Es la bella adivinanza de amor Dime quién puede ser la mujer ¿Por quién suspiro yo? Con quita de flor Y sus ojos pedazos de sol Y los ojos pedazos de sol Desde el cielo he recibido la noticia Que un ángel se ha escapado sin pie Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo como soy una criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que soy un ángel El ángel de Miguel Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirme así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer El consuelo que me quieres que he podido ver Que cerca la más hermosa mujer La criatura más hermosa que yo he visto La figura más henchida de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Con la más linda rosa que la mujer quiere Que me muera si al verla yo no entiendo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga mujer Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer Muchas gracias Ahí está Hoy que mis brazos están En tu espera del último adiós Me parte el alma de verte llorar No llores, no llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus brazos también Y guarda bien lo que voy a decir No llores, no llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser Lo más para ti Adiós, igualita mi amor Y ahora es cuando encerca tu estés Que yo te dicha También lloraré No llores, no llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser Lo más para ti Y adiós, igualita mi amor Y ahora cuando de cerca tu estés Que yo te brilla También lloraré No llores, no llores 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 No llores, no llores No llores, no llores No llores Eres viviendo Que me tienes saciado Porque negar Que soy de ti enamorado En tu dulce alma que es todo acertimiento esos dos brazos dentro de un perro fulmón que recorriza necesitan al amor eres un encantador eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo que es de los portales el consuelo al morir bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si hay magia amor eres tu la gloria eres tu Dios dice que la gloria está en el cielo que es de los portales el consuelo al morir bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo no necesito ir al cielo si hay magia amor de Dios la gloria eres tu danza en esta la gloria Me entiendes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo tira un papel Mi vida La controlan las leyes Pero de mi corazón Que se recibe amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azul Que en la distancia Parece que se une Me decores que recuerdes El cielo siempre ciego Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Perdí de mi hijo al ángel Por el cielo Que a mí le corresponde De mi hijo al ángel De mi hijo al ángel Me entiendes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo diga un papel Mi vida Mi vida La controlan las leyes Pero de nada te vale Pero de nada te vale Pero de nada te vale Permíteme igualarme Que a mí le corresponde Se la perdí de nada te vale Se la perdí de nada te vale Se la perdí de nada Se la perdí de nada Muchas gracias Maricielo es un tema clásico ¡Gracias! 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 Varte en un fuego Gracias México, gracias Ahí está este tema, también para hacerse ustedes, gracias Ok, dos Ok, sí Dos, 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 dos Dos, 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 dos Dos, 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 dos Dos, 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 dos Sentí cuando se fue que un beso me dejó creyendo que dormía Sentí cuando se fue que aunque me ahogaba el llanto no quise retener ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el río de piedad que implora el corazón Sentí cuando se fue que un beso me dejó creyendo que dormía Sentí cuando se fue que aunque me ahogaba el llanto dejé que se marchara Dejé que se marchara mi amor si se llevara lo que era ya imposible Suspenso, infernal, sentencia a olvidar Dijo mi corazón Sentí cuando se fue que un beso me dejó creyendo que dormía Sentí cuando se fue que un beso me dejó creyendo que youngsters se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, pinto mi corazón Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, pinto mi corazón Gracias, muchas gracias Ay, como sufren de guardar, que me quisiste hasta el final Y sin embargo me dejé, sin darme cuenta de este amor, que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi dolor, yo sé que aún puedo lograr, con tu felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Entre tu hermano me sostengo, decirte que te necesito Que quiero regresar contigo, que mi alma ya me encuentra limpio Hoy como sufren de guardar, la, 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 la 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 Sé que es difícil para ti De de nuevo vivir Si tu me aceptas otra vez Cuéntame conmigo también En los juegos también Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Entre cuerda me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo En mi alma ya no encuentra limpio ¡Ay, cómo sufrir recordar! ¡Ay, cómo sufrir recordar! ¡Ay, cómo sufrir recordar! ¡Ay, cómo sufrir recordar! Y todavía pregunta si te quiero Que se quede infinito sin estrellas 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias